Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de nuestra serie sobre imperios antiguos, esta vez para hablar sobre la civilización cretomicénica en Grecia. Los habitantes de la península y en particular los del Peloponeso, relacionados con los cretenses, asimilaron en parte su cultura agregándole algunos elementos propios. El rasgo sobresaliente de este nuevo estilo reside en las grandes construcciones hechas con bloques de piedra tallada de enormes dimensiones, colocados unos sobre otros sin cemento. Los helenos, otra cultura griega que se desarrolló más tarde, las atribuyeron a los cíclopes, gigantes, hijos del cielo y la tierra, con un solo ojo colocado en medio de la frente. Por esa causa se llamaron monumentos cíclopes. Torinto y Misenas fueron las dos principales ciudades de esta civilización. Varios pueblos arios, designados más tarde con el nombre de helenos, conquistaron Grecia. Los aqueos, una de sus ramas, tomaron e invadieron a Misenas y Torinto, devastándolas. Luego llegaron los eolios, los jonios y finalmente los dorios. Estos últimos eran muy belicosos y poseedores de armas de hierro. Ocuparon el sur del Peloponeso y conquistaron Creta definitivamente. Olvidados de su origen, los helenos se consideraron autóctonos, es decir, originarios del país que habían conquistado. Los cuatro grupos helénicos se distribuyeron de la siguiente manera. Los aqueos ocuparon la parte norte del Peloponeso. Los eolios habitaron el norte, centro y oeste de Grecia. Los dorios se situaron en el Istmo de Corinto y al este y sur del Peloponeso. Los jonios ocuparon el este de Grecia en la península de Ática, la isla de Eubea y otras islas del Egeo. Bien, hasta aquí el video de esta semana. Suscríbete si te gustó, comparte y dale like para más contenido. Hasta la semana que viene.